Tenemos lo que son sacos sábana, que aparte de ser higiénicos también nos dan más temperatura. Si tenemos un saco que quizá no es el adecuado para un tipo de estación, podemos complementarlo con un reactor o incluso para albergues o para cualquier tipo de viaje o actividad. Tenemos diferentes versiones. ¿No puedes resumir un poco? Porque la gente cuando ve Santa Rosa, esta marca, ve tantas diferencias de sacos sábana y no sabe cuál elegir, por qué todo depende. Vale, esta parte de aquí es la parte térmica. Por un lado tenemos para climas templados. Esto está hecho con Coolmax, que lo que haces es absorber la humedad y en la parte de arriba se evapora y refresca. Es un tejido muy fresco. Si tienes ocasión de tocarlo, tocas el material, pones dentro la mano y notas que es frío el material. En cambio, cuando hacemos lo mismo con el Thermolite, ya notas directamente que es un tejido cálido. Sí, se nota que está bastante más cálido. Se nota. Sí, sí, sí. Es una cosa de... Sí, sí, mirad aquí el dedo. Está fresquito y este de aquí, todo lo contrario. Al final, dependiendo de la temperatura que queramos añadir al saco, pues tendríamos distintas versiones, son distintos gramajes de Thermolite. Vale. En este caso sería el más sencillo, que es uno de los más sencillos que tenemos. Luego tenemos el Compact, que es un sistema combinado. Tenemos en la parte del torso y de los pies, donde tenemos que añadir más temperatura. Está con más material, que nos daría hasta 11 grados más. Y luego tendríamos el que es completo, que es el Extreme, que este sería todo lo que es el saco sábana con más material Thermolite. Y vemos que es todo rojo. Sí, bien. Y luego ya el que sería Extremo, que sería el Reactor Fleece, que eso también es Thermolite, pero el material sería un tipo forro polar. Forro polar. Directamente. Este incluso se podría llegar a usar como saco independiente en verano. Vale, eso es una muy buena pregunta. ¿Alguno de estos, por ejemplo, en verano, lo podemos usar exclusivamente como funda sin usar saco de dormir? Este de aquí sería el más indicado, porque aparte viene con cremallera, no hasta el final, pero sería hasta medio cuerpo, con lo cual sería una buena opción. ¿Los demás no llevan cremallera? No llevan cremallera, son sacos. Si después nos permiten ajustar, pero bueno, serían simplemente un saco sábana.